Un muerto y un herido dejó un altercado entre dos menores de edad y policías de carreteras en la vía Ocaña Aguas Claras. Y es que cuando el reloj marcaba las 3 y 30 de la mañana, específicamente en el sector de Platanal, kilómetro 14 más 300, policías de carreteras que realizaban una inspección a un vehículo tipo taxi por poco son embestidos por dos menores que se movilizaban en una motocicleta, buscando evitar el retén policial. Por ello, uniformados accionaron sus armas de dotaciones hiriendo a estos dos sujetos, quienes fueron remitidos hasta un centro médico del municipio de Aguachica, en donde uno de ellos llegó sin signos vitales. La víctima mortal fue identificada como Jorge Mario Menco Delgado, de 15 años, quien murió producto de los disparos recibidos. A raíz de esta situación, la policía del Cesar emitió un comunicado en donde revela que se le abrió una investigación disciplinaria a los uniformados involucrados en este hecho. Además, prestará toda la colaboración requerida para esclarecer lo sucedido. Según la institución policial, Jorge Mario Menco Delgado presenta anotaciones como menor infractor en 7 oportunidades. por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. Mientras que Armando Luis Serrano Ballena, quien resultó herido, también presenta anotaciones en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.